¡Hola familia! ¡Bienvenidos a... ¡Family Tube! En el vídeo de hoy pasaremos 24 horas comiendo de color... ¡Verde! ¿Cómo dices? ¡Verde! ¿Cómo? Que sí, papá, verde, verde. Es el color preferido de Miquel, aunque creo que para la comida no mucho, ¿verdad? Bueno, bueno, también es el color más sano para la comida. Así que lo vamos a tener fácil para encontrar cositas. Mira cuántas cositas verdes hay aquí. Me voy a llevar unas aceitunas. Papá, mira, esta salsa tiene verde, ¿ves? No, no, no. Tiene muy poquito verde, esa no cuenta. A ver, ¿es verdosa? No, no. Tiene que ser de color verde. Tiene trocitos verdes y todo. Que no. Yo he encontrado esto, pistachos, por dentro son verdes. Ah, eso sí es verdad. Muchis de pistachos. Eso es verde. Pero esto también, mira. Verdurita. Pero esto está mejor, mira, también hay ahí. Nada, verdurita, verde. ¡Oh, brócoli! Para ti, son arbolitos. En la fruta lo vamos a tener fácil. Mira, por ejemplo, tenemos aquí unas uvas que a Brunito le encantan y nos va muy bien para el reto, para ti. Sí. Bien. Mancenas verdes. Ni más. Bueno, papá, sí que hay una cosa verde que me gusta. Estás contento, ¿eh? Pasta verde. Con la pasta tenemos un comodín. Hacen de todos los colores y si no, la teñimos, ¿no? Mira lo que he encontrado. Hamburguesas de espinacas. Esto no sirve, ¿eh? Eso es verde, ¿eh? Son hamburguesas. Esto me gusta. Este acompañamiento para los espaguetis. Mamá, ¿pero qué haces aquí? Es verde, hoy puedo, ¿no? Mira cómo llevo las uñas. Pero esto no se come. Da igual, pero las uso para comer las manos, verde. Mira, papá, pasta. Pero es de brócoli, ¿eh? No, no, entonces ya nada, ¿no? Yo la quiero probar, yo la quiero probar, esta, sí. Para desayunar está siendo un poquito complicado encontrar algo, pero he encontrado una solución, mirad. Y creo que a Bruno le va a gustar. ¿Cómo lo ves tú, esto? ¿Te gusta? Vale. Dice que sí. ¿Sabes lo que es? Es un pastel, ¿no? ¿Es que qué? Ah, un coche. Bruinito ya está comiendo uvas que le encantan. Bueno, ha empezado el reto antes que ninguno, ¿vale? Ya está, bien. Aquí las tiene. Aquí las tiene aquí. Él solito le ha hecho un agujerito aquí y está arrancando uvitas. ¿Están buenas? Sí. Papá, aquí hay chocolate verde. Pero eso no es verde, eso es de muchos colores. Bueno, pero vamos comiéndonos las verdes. Y aquí también tengo yo otro, este es de menta. No, 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 me estáis haciendo trampa. Mira, por aquí tiene verde. Pero por fuera es negro. ¡Guau! Pero podemos darnos un problema, ¿no? Ya empezáis a hacerme trampa. Sí, así lo probamos, que nunca hemos probado chocolate. O lo cortamos y nos comemos lo de dentro. Tengo de manzana. Este no lo llevamos, ¿verdad? Ay, de pera también. ¿Probamos el de pera también o qué? ¿Qué, mamá? A Junito le encantan los zumos. ¡Mamá, mía! ¿Qué quieres tú, de piña? Es que ese es amarillo, Bruno. Ese no podemos solucionar. Mamá, eso no es verde. No, mira. Tú espérate. Ah, que se había quedado la pulpa abajo. Claro, ¿ves? Esto es verde porque es de manzana, o sea que sirve. Ensalada de algas. Papá, ¿quieres sushi? Pues lo vas a tener que probar con wasabi. Quiero de fresa. ¿Qué quieres? Pero hoy no toca fresa. Hoy toca verde. ¿Quiere de fresa? Esa. Vale, pero para otro reto. Mira, guisante. Vale, familias, ya hemos llegado a casa y mirad todo lo que hemos encontrado de color verde. Empezamos con nuestra primera comida, el desayuno. Vamos a ver... Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Bueno, esto no es muy saludable, ¿eh? Lo de desayunar pastel, pero bueno, es que no hemos encontrado otra cosa. Vamos a ver, ¿será verde por dentro? No lo creo. No lo creo. La oblea es verde. Si no, ¿qué pasa? Nos ponemos solo la oblea, chicos. A ver, cortamos por aquí. Y de beber un zumito de manzana. Esa sí que tiene que ser... Es amarillo. Es amarillo. Bueno, hay de pera. Vamos a ver el zumo de pera. Tampoco. Oye, en verdad tenía que ser verde porque esto es de manzana verde. ¿Qué pasa? Pues que la mandala por dentro no es verde. Y la pera tampoco. Bueno, vamos a probarlo a ver cómo están, ¿no? Y el de piña y uva no lo probamos bien. No lo vamos a tirar. Perdió ya el reto. Oye, está bueno este, ¿eh? El de pera está muy dulce. Está bueno, pero muy dulce. Mucha azúcar. No te equivoques, papá. El zumo de pera no tiene azúcar. Es un zumo sin azúcar. Oh, pues veas. Algo malo tendrá cuando se sabe tan dulce. Bueno, vamos a probar el pastelito. Bueno, Bruno ya está por faena, ¿eh? Por dentro, a ver, es de chocolate, es marrón. Pero vamos a probar. Este reto no está empezando muy bien, ¿eh? Yo lo voy a hacer bien y solo voy a comer lo de color verde. Este es nuestro desayuno. Nos vamos a hinchar, vamos. Vale, verde también tenemos esto de aquí. Este. El macarrón. Pero solo hay uno, papá. Este, este. Pues solo nos podemos comer este. ¿Alguien quiere un trozo? Yo. Lo vamos a compartir, ¿eh? A ver si podemos cortarlo porque esto es muy blandito. ¿De qué sabor será? Pistacho seguramente, ¿no? Sí, huele como pistacho. ¿Quieres probar? Bueno, me voy a hinchar, ¿eh? Bueno. A ver si veis a papá. Ya bien. El desayuno ha sido un poquito fail, pero lo vamos a solucionar porque como tenemos fruta, seguimos con fruta. Esto es un... Kiwi. Un koui. Brunito al kiwi le llama koui. Es pequeño. ¿Es pequeño este? Sí. Mira, por fuera es marrón, pero por dentro es verde, así que vamos a probarlo. Vamos a comer kouis. ¿Está bueno? Pues ya está, tenemos el desayuno perfecto, Bruno. A ver, mamá, ¿me das un poco de kouis? Venga, que se nos cae el koui. Bonísimo. Salvamos el desayuno gracias a la fruta. Oh, yeah. Nos vemos en la comida. ¡Hora de comer! Familia, ¡hora de comer! Y tenemos pasta de color verde. Tenemos unos tallarines verdes. Brunito, ¿te gustan? Con cucharas. Tenemos aquí unos raviolis con salsa verde. Papá, se llama salsa al pesto y los raviolis están rellenos de espinaca y brócoli. Bueno, vamos a probar la salsa, ¿no? Un poquito de aceite que empape, hombre. Y vamos a probarlo, ¿no? Nada. Y a probarlo. Tan bueno, ¿no? Bueno, yo, Brunito, ¿por qué hace todo? ¿Te golpeé? Yo voy a probar los raviolis. Vamos a ver los raviolis, a ver si hemos acertado con nuestro reto. Eh, verde, verde, ¿eh? Mira, chicos, vamos a probarlo. Mmm, buenísimo. Pues yo voy a probar los nachos. Eh, eh, los nachos no son verdes. Ah, pero con la salsa sí, la salsa de guacamole. Mmm, wow. Voy a probar. ¿Cómo está? Mmm. Bueno, es mi turno, mirad. Aquí tenemos una ensalada de algas, ¿vale? No sé, ¿eh? No sé cómo estará esto. Yo no soy muy fan de las algas. Lo mezclamos con un poquito de... Mmm, no puedes, papá. Bueno, sí, déjale, pero has de echar guasabi. Bueno. ¿Qué? Bueno, no está mal. ¿Quieres mezclarlo? Lo mezclo con guasabi si tú pruebas las algas. Va. Sí, venga, pruébala. Eh, pero tienes que echarte bastante guasabi. Vale, voy abriéndolo. Va a probar algo verde. Increíble. Esto es un momento histórico. ¿Algua? ¿Por ahí? Sí, algo. Agua no puede, porque es transparente. No se puede. Te vas a morir, va. Pues entonces tengo aquí una bebida verde, ¿no? Bueno, pues, prueba la bebida. Bebida verde japonesa o china. Japonesa, es de melón. De melón, bebida de melón. Esto tiene buena pinta, ¿eh? A ver, Leo. ¿Así? ¿Tú qué crees? ¿Se lo comerá o no se lo comerá? No lo creo. ¿Tú quieres? ¿Lo escupirás o algo? Dame la bebida preparada por si acaso. Ya, va, yo la voy a preparar tú. Eh, más rápido. Es tirando, ves tirando. Es una servilleta por si acaso. No lo mezcles con espagueti. Mira, ¿por qué no? Espagueti es para mejor. ¿Qué tiene? Ah, que tiene que presionar para abajo. No será una bebida y será alguna salsa. No, no, es una bebida de melón. ¿Seguro? Mirad, tiene aquí como un rolón. En la etiqueta pone... Es que estos japoneses hacen todo súper chulo. No, ese no, en los de la comida o algo, ¿no? Rápido. ¿Qué ha pasado? Esto no abre. No sé como esto. A ver, instrucciones. Ah, no, mira, con el tapón puede ser. Así, mira, con el tapón. Venga, papá, que no me gusta. Es una cosa muy rara. ¿Pero uno? ¿Parece, aquel? Presionas del tapón. Vamos, que sí. Ahora. ¡Oh, rápido! ¿Qué es una pelota ahí que se ha caído? Claro, lo que estaba aquí arriba. Ah, una canica. Una cosa más rara. Es verde. Hombre. A ver. No va a ser azul. El verde podía haber sido el color del envase. Eh, huele muchísimo a melón, eh. O sea, si la pones boca abajo no cae. Claro. Bastante bien. Me gusta mucho, eh. Está bien. Mirad, tiene la canica aquí. Ha hecho gracia eso de la canica, eh. Hombre, es curioso. Ahora, eso sí, lo que valdrá solo el envase ya. ¿Te gusta, Leo? Sí. Mira, mira a la Brunito. Se va pillando por los dos lados. ¿Está buena, Bruno? Sí. Esto, wasabi. Pero eso pica mucho, papá, te has pasado, eh. Te toca cumplir, papá, qué pena. Uy, uy, uy. ¿Quieres un caro o no? Os lo... Se ha pasado, eh. Yo creo que tendrías que preparar algo de bebida tú también, eh. Míralo. Prepara la otra. Prepara la otra, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Después del reto picante... Papá, esto no sale. No, no, no. Hay que buscarla así de lado. Porque si no, la canica no te va... Uh. Se está poniendo un rojo. Está bueno esto del melón, eh. Sí, sí, sí. Sushi verde. Bueno, a ver, este es verde, este es blanco y este es naranja. Pues solo puedes comerte el verde. Y solo la parte del arroz. Uy. La parte verde. Se me está desmontando. Bueno, te lo puedes comer todo, si quieres. Se te va a desmontar todo. No, no, no. Cométerlo todo. ¡Ah! La verdad es que está bueno. Tenemos más bebidas para probar. Yo voy a probar la de manzana y jengibre. El jengibre a veces pica un poco, no sé, eh. Uy. Uy, huele mucho a jengibre. Yo lo veo... Es amarillo en todo, eh. ¡Oh! Pica mucho. Lo que oye. ¡Pruébalo, pruébalo! ¿Sí? No, pruébalo, no, no. Huele muy fuerte, eh. ¿En serio? Me ha sorprendido, sí que pica, eh. Claro que pica, te lo estoy diciendo. Yo quiero probarlo. Que sí, yo sabía que picaba, pero tanto. Mejor voy a probar el té. El té verde. Esto sabe a césped. Nada, nada. Me viene el olor de cuando corto el té. Nada, voy a probar el té verde mejor. ¿A que sí? Es verdad. Tienes todas las razones, eh. Cuando salimos al jardín a trabajar, huele así. Cuando cortamos. Y arranca las hierbas y todo. A ver si tenemos un bajo. A ver si tenemos un campo de jengibre y no lo sabemos. A lo mejor, oye. Lo que pasa es que el jengibre es un hierbajo. Esto que tendrá gas, no tendrá gas. Tiene un poquito de gas, eh. ¿Y será verde? Bueno, eso. Sí, es verde. Bueno, sí, es verde. Sí, 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 es verde. Bastante verde. Huele bien, eh. Está muy bueno. Me sabe como, no sé, como a manzana. Sí, sí, me gusta este. Sí, sí, me lo está quitando. Déjame probar que tengo el sabor ese de los hierbajos. Ah, bueno, va, venga. Olivada, pasta de aceituna. Esto no sabemos lo que es, nunca lo hemos probado. Y vamos a probarlo. Un verde no es. No es verde. Más bien oscurito. Será de oliva negra. Bueno, igualmente lo vamos a probar. ¿Quieres probar? Espera, lo pruebo yo primero. Bueno, es muy negro. Ya que lo tenemos, lo probamos. Mira, pues no se ha ido bien para el reto negro. Está bueno. A ver. Aceituna, a oliva. Déjale a Brunito que querías probar. A ti te va a gustar. A ver, es guay. Te parece que las uvas con las olivas. Está bien. Está bien. Sí, esto está bien. No es verde. Está bien, pero no nos sirve. ¿Tú quieres más, Brunito? No. No. No, no, no. Pero ya está. Ahora el postre. Esas gelatinas no, ¿eh? Las verdes solo. Solo las verdes. Sí. Estas se guardan para otro reto. Bruno, ¿y tu yogurt qué es? Es de kowee. ¿Es de kowee? ¿Se lo puede comer? No es muy verde, ¿eh? Sí, un poquito de tono. Un pelín, un pelín tiene. Sí, que tiene el tono verde. ¿Está bueno, Bruno? Sí, es que a él le gusta el kowee mucho. Papá, estas sí que son verdes, ¿eh? Vale, vale. Esa gelatina vale. Esta sí que vale. Esta ha sido nuestra comida verde. Nos vemos en la cena. Hora de cenar, chicos. Aquí tenemos nuestra cena verde. Hamburguesas verdes. Vamos a probarla, ¿no? ¿Eso estará bueno? No sé yo. Hamburguesa azul. ¿Era de pavo y espinacas o algo así? Sí. Exactamente. Uy, uy. O la hamburguesa. ¿Le gustará? Sabe igual que a una hamburguesa de pollo. ¿Tú qué, Leo? ¿Cómo lo llevas? Voy a probarlo. Está muy bueno. ¿Te gusta? ¿Cuál alegría más grande me acabas de dar? Hamburguesas de espinacas. Bien. Pues si os gusta la hamburguesa de espinacas, os gustan las espinacas. No. Esto tiene un poquito de pavo. Que le da el toquecito a esa hamburguesa. Bueno, mi cena va a ser brócoli con patatas. Mi cena va a ser brócoli con patatas. ¿Con patatas? Las patatas no son verdes. Bueno, vale. Pues me como el brócoli solo y ya comeré algún espárrago. Bueno, si lo mezclas, pues es como ellos que han mezclado el pollo con la espinaca. Claro. Pues lo chafo todo. Pero a ver, lo nuestro es verde, verde. Lo suyo es... Mira, lo voy a chafar y vas a ver cómo se vuelve todo verde. Claro. Así cualquiera. Luego que no se juega con la comida. ¿Veis? Se ha vuelto verde. Vale, te lo damos por bueno. Vale, es mi turno. Lasaña de espinacas. A ver lo verde. ¿Dónde está? ¿Por aquí abajo se ve? Está por ahí. Vale. Ahí, pero... No tiene muy buena pinta. Esta es precocinada, estas que venden hechas. Sí, se nota. ¿Qué, papá? Está bueno porque lleva bechamel. Mucha bechamel. ¿Demasiado o qué? Pero bueno, no está mal. También tenemos espárragos verdes. Que eso sí que es verde. Están buenísimos, me encantan. Y eso... ¡Papá! ¡Pimientos! ¡Uy, uy, uy! ¿Eso es picante, no o no? No. No, porque no son del padrón. Ah. Si hubiese sido picante, me lo hubiese comido. Pimiento, buenísimo. Y una ensalada. Verde, ¿eh? Todo es verde. ¿Qué tiene? A ver, mamá. Tiene las olivas estas gordotas que hemos comprado. Ay, dame una lámina. ¿Qué está para mí? Próbalo. Esta lleva mi nombre. Mmm. Tiene olivas, pepinillos. Pistachos. Aguacates. Tiene pipas. Pipas de húga. Las pipas son de calabaza, ¿no? Sí, pipas de calabaza. Que son verdes. A ver si te pasa. Pepinillos. Todo muy verde. Y pues para beber tenemos este refresco. Pero, mmm, sí, se nota que el envase es verde y por eso le da el toque verde. Pero yo creo que esto es parecido. Bueno, le envase pone una lima y un limón. A lo mejor sabe a lima. ¿Y si el lima sirve? No, si sabe, no. Tiene que verse verde. No tiene que saber a verde. Es de color, no de sabor. Claro. Sí, no había nada más para beber. Bueno, vamos a probarlo. Pero mamá, a estas alturas, no distinguir eso, tiene que ser de color, no de sabor verde. ¿Cómo es el sabor verde? Pues, mira, vosotros habéis dicho que el jengibre sabía césped, ¿no? Bueno, pues, sí. Si hubiera un sabor para el verde sería el jengibre. ¡Oye! 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 ¿Qué es el jengibre blanco? ¿Habéis visto? ¿Ah? No tiene nada que ver, os ha engañado. A ver, ponlo en el vaso, Miquel. A ver, ¿de qué colores? ¿Pero ponemos en el vaso o lo movemos? No, 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 no. ¡Oh! Vale, tengo la solución. Es verde si te la bebes del envase. ¿Pero qué dices? Ah, porque se ve verde. Si te la bebes del envase, es verde. Papá, ¿y si le echamos mentos, seguirá siendo verde o no? Vamos a probarlo. Hay que probarlo, por la ciencia. Eso. Chicos, ¿tenemos mentos? ¿Tenemos? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No hay, no hay! ¿No hay? ¡Sí, quieren caber, que yo lo traigo ahí! ¡Rápido, les! ¡Busca, busca, busca! Si es que no hay, dejad un like y en el siguiente vídeo compramos mentos y hacen su experimento del volcán ese que hacen siempre. ¡Que no hay mentos, chicos! ¡Que sí, tiene que haber! ¡Quién y caber! ¡Oh, yeah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Que no tenemos, dice! ¡Alguno queda! ¡Oh! ¡No hay! ¡Si os digo que no hay, no busquen más, no hay punto! ¡Sí que tenemos! ¡Aquí no, eh! ¡Vale, papá! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Aquí no lo he esquivado, lo he esquivado, lo he esquivado! Bueno, familia, pues hasta aquí nuestro reto de comiendo 24 horas de color verde. Hasta la piscina está de color verde hoy, ¿qué os parece? Eso es porque ayer tirasteis cosas que no tenías que tirar a la piscina. Bueno, familia, ya sabéis, si os ha gustado, decidlo en los comentarios, proponernos otro color para el próximo reto 24 horas comiendo verde. ¡Hasta aquí el vídeo de hoy! ¡No olvides darle al link, al me gusta y al compartir! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Venga, Lero, te vas a hacer! ¡No, Ler, vosotros! ¡Yo me voy, adiós! ¡No, yo me voy también! ¡No, no, no! ¡Eh, pero ¿dónde vais?